hola qué tal bienvenidos todos ustedes hoy vamos a preparar unos camarones en chipotlados los estamos limpiando le vamos a quitar la tripita aquí le estamos quitando nuestros camarones la tripita ya terminamos lo vamos a lavar para nuestros camarones en chipotlados vamos a necesitar dos kilos de camarón ya están lavados desinfectados bien lavaditos una lata de chipotle 4 chipotles secos una cebolla mantequilla crema ácida nuestros chipotles ya bien lavaditos los vamos a moler todo es opcional ustedes le pueden poner nada más chipotle y hoy todavía moler chipotle adobado los camarones ya bien limpiecitos frescos como se dieron cuenta los tuve limpiando ya bien caliente mi cazuela le echa la mantequilla aproximadamente dos cucharadas vamos a echar ya los camarones vamos a echar ya los camarones solo les recuerdo que yo lo estoy haciendo muy a mi forma mi estilo ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten en lo que se está aquí viendo el camarón voy a empezar a moler vamos a echar un poquito y vamos a echar un poquito de cebolla al momento que echamos los camarones y un poquito lo vamos a moler también lo pueden moler en su licuadora no es necesario un metate yo le hago un metate porque me gusta a nuestros camarones los vamos a dejar que se cuezan bien, que se frían bien cociditos yo de esta forma los hago bien doraditos vamos a moler dos dientes de ajo los chipotles se lavan porque ven que tiene polvo, ya los lavé vamos a tratar de hacerlo lo más natural posible para que nuestra comida salga más rica venganse, acompáñenme, vamos a ver cómo están quedando nuestros camarones miren están quedando bien ricos miren bien cociditos aquí ya tenemos nuestra salsita que le vamos a echar le vamos a echar dos cucharadas de crema todo es opcional ustedes le pueden echar la crema que gusten la vamos a revolver bien, bien, bien igual como gusten le pueden echar aquí la crema o ahí en la cazuela les recuerdo que nuestra salsita tiene que ir bien espesa no aguada ya están listos nuestros camarones, le vamos a echar comidita muy sencilla, nutritiva pero muy sabrosa lo pueden hacer en casa, compártelo para que todas nuestras amigas lo preparen miren está quedando riquísimo nada más vamos a esperar a que se termine de sazonar y vamos a disfrutar de nuestro platillo muy riquísimo miren cómo han quedado nuestros camarones, ya están bien cociditos tienen un aroma muy rico ya se han cocido vamos a bajar yo los voy a acompañar con unas tortillas, ustedes lo pueden acompañar con lo que gusten ahorita vamos a preparar, muy a mi estilo de mi pueblo bueno ¡Suscríbete! Bien amigos, amigas Vamos a probar que tal nos quedó Nuestros camarones en chicotados Es muy fácil de preparar Ahora vamos a probar que tal están Bueno ya saben para todos mis amigos Amigas que lo quieran preparar Aquí tienen la receta muy sencillita Y muy fácil de preparar Yo de esta forma lo voy a acompañar Con mis tortillitas Ustedes lo pueden acompañar como gusten Quedó riquísimo Bueno amigos Cuídense, nos vemos, adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!